¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar Si eso llamas monarquía no hay por qué seguir Yo me largo lejos de África De mi estoy a vivir Tampoco tengo vocación Hoy yo voy a ser el león Mira cómo bailo Mira cómo ando Mira donde mires Siempre estoy al mando Que ponen sus campeones sin dudar En bosques, en sabanas, en el mar Que digan a reciba su canción Yo voy a ser león Yo voy a ser león Yo voy a ser león Le ruego que me discute, señora, pero... ¡Quita ser el reino!